Seguimos Arriba Discutiendo a mi felicidad Chicre Quiero que el día de luz se torne de noche Ya en la luz de la luna veré color Decirle que estoy sola en este mundo Buscando el amor perdido por un error Decirle que estoy sola en este mundo Buscando el amor perdido por un error La bonita que vas por el mundo anterior Dile mi amor que yo lo sigo queriendo Dile que soy fruta, una tengo sonriendo Dile que mi corazón, papita, por él Dile que soy fruta, una tengo sonriendo Dile que mi corazón, papita, por él La noche bendita noche no te hagas niña Ven con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si tus besos jamás podré vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si tus besos jamás podré vivir Mi amor, si supieras que si tus besos Si tus caricias no puedo vivir No puedo, no puedo Arriba la manita un chiclayo El suelo Que no olvides, no olvides sonar, no se me hagas tanto Ay, 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 ay Que hay dos premios, que hay dos premios Luna bonita que vas por el mundo entero Dile mi amor que yo lo sigo queriendo Dile que su corona tengo sonriendo, dile que mi corazón perdite por él Dile que su corona tengo sonriendo, dile que mi corazón perdite por él Noche bendita noche no te hagas tibia, que a luz con la luna tengo que platicar Quiero que la luna me amoreciera, que en su suceso jamás usted va a decir Quiero que la luna le diga mi amorcito, que en su suceso jamás usted va a vivir Y esto es para ti ¡Bailalo! 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 que